En el vídeo de hoy voy a hacer un chupetero. Para ello voy a necesitar la tela que elija, un poco de cinta elástica, tijeras para tela y lo voy a hacer con máquina de coser. Para empezar voy a decidir cuál es el largo que quiero del chupetero. No quiero que sea muy largo. Entonces más o menos así. Corto la goma y corto la tela de goma. La tela la voy a cortar de una longitud que sea el doble de la goma. Para que haga un poco de frunción. Por este corte que tengo aquí lo voy a hacer. Y luego como quiero que sea de ancho de unos 4 cuadraditos, le voy a dar otros 4 para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y le voy a dejar otro tos de margen para hacer el falso. El siguiente paso va a ser cortar la tela que va a ir aquí en los extremos para enganchar el chupetero. y la pinza. Y lo que sea de 2, 4, 6. Voy a empezar cortando lo que serían los enganches. Básicamente los poso por aquí por fuera y le doy la vuelta. Y luego ya los meteremos ahí dentro. Bueno, ya tengo cosidos los enganches y entonces le voy a dar la vuelta. Me he cosido los bordes porque van a ir dentro de la otra pieza. Bueno, ahora voy a coser lo que es el chupetero primero por los extremos y luego ponemos la boda. Entonces lo que voy a hacer ahora es por dentro coser la gomita un poco de un extremo pero el otro. Bueno, pues ya con las dos gomas en los extremos vamos a meter los enganches. Entonces irían... Así. Irían así. Y hay que meterlos dentro. Para que al dar la vuelta... Para que al dar la vuelta... ... hay love... ... ... The The Los cosemos por aquí y ya quedan dentro, entonces damos la vuelta primero porque si pasamos por los dos lados nos quedamos sin media vuelta. Bueno pues ya le he dado la vuelta y esto se lleva uno de los enganches y ahora a este lado voy a poner el otro. Aquí lo podemos cerrar a mano o con la máquina de coser haciendo como un especie de dobladillo hacia adentro. Lo voy a hacer con la máquina de coser que me la tengo aquí, cojo el enganche, tengo que ponerla aquí dentro. Un segundo. Lo voy a hacer con la máquina de coser. Y ya está, ya tenemos un chupetero. Elástico. Ahora voy a enganchar la pinza y el chupetero. Ahí está la pinza en un sitio. Y el chupetero. Y el chupetero en el otro. Y así lo puedo quitar para lavar el chupetero en la lavadora. También lo tengo en manos. Este chupetero además justo lo he hecho con esta tela porque le he hecho una rarita a mi hija que los tirantes son de la misma tela. Entonces se lo engancharé aquí y ya va toda conjuntadita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!